Ayer, hace 49 años, se logró complementar un ciclo para que la Nación Mexicana fuera la propietaria de sus recursos energéticos, ya que sin duda son la base para el desarrollo del país. Por ello, consideró relevante hacer una breve crónica histórica para conmemorar tan importante acontecimiento, como fue el lograr nacionalizar la energía eléctrica y muy específicamente para los trabajadores electricistas. Muy orgullosos del desempeño y trato de quienes son sindicalizados. Es uno de los gremios que yo considero modelo a seguir por los demás gremios sindicalizados. Y lo único en lo que no estamos de acuerdo, y que debía de poner mucho cuidado el gobierno, al cual todos como mexicanos nos debemos, que es el gobierno federal, tendría que tener mucho cuidado porque lo que cita el licenciado habla de que todo empieza por las tarifas. Habla de que todo el problema de la nacionalización se empieza a fortalecer el movimiento por las tarifas. Evidentemente, no estoy invitando a ningún movimiento, ni mucho menos, pero sí que hagamos de manera inteligente, de manera muy, muy adecuada una sugerencia. Aquí en Veracruz estamos muy inconformes con la tarifa en la que estamos pagando los veracruzanos, cuando, según cifras oficiales, somos el estado que mayor aportación de hidrocarburos da a la nación, y además de eso, tenemos la núclea eléctrica también en Veracruz, lo cual evidentemente implica un aporte muy grande de energía a la nación, y no tenemos la tarifa que entiendo corresponde. Ojalá, insisto nuevamente con nuestra diputada federal electa, a través de un mensaje que haga llegar a quien hoy esté en funciones, el diputado Javier Duarte de Ochoa, que me mandó un mensajito y le avise a estar con ustedes, manda un calvoso saludo, hacer un foro, un foro de debate, en donde ustedes, Esteban, nos puedan ilustrar, Tocayo, tú como la autoridad que nos representa aquí en Comisión Federal, nos puedan decir, pues si estamos bien o estamos mal, porque nosotros creemos que estamos mal, me refiero al pueblo, pero voy a muchas casas de gente muy modesta, que también pagan fregadal y que no tienen las condiciones. Y hoy, igual que el señor gobernador, insistentemente su lucha, su lucha, porque la tarifa no es la que corresponde a un estado como Veracruz, entonces yo creo que de Córdoba para Veracruz, de Córdoba para México, aquí se consumó también, así como ustedes consuman, la autonomía y la independencia de la Comisión de Luz, también en Córdoba se consumó la independencia de México, cuando se firma ese gran tratado de Córdoba, ¿por qué no soñar que en Córdoba logramos ser el eje rector, convocar a los máximos representantes de la Comisión Federal, invitarlos a un foro en donde seas punta de lanza, Esteban, Juan, todos los miembros del sindicato, y que sea Córdoba la sede de una polémica de análisis, no de controversia, de análisis, para saber si es cierto o no es cierto, y que si es cierto, pues que tomen cartas en el asunto en nombre del pueblo de Veracruz, y si es cierto, que el pueblo de Veracruz nos sintamos bien y no nos sintamos arrollados como actualmente nos sentimos.